Revisen esos archivos PDF que les comparto, ahí hay ejercicios, hay conceptos, hay mucha información que les puede servir a ustedes también para ir pues de alguna manera mejorando su vocabulario con respecto a este tema también, que hay que recordar que esto es importante también que ustedes aprendan, pero que también se vayan familiarizando con estos conceptos porque al final quizás cuando antes alguien les hablaba de estos temas y ustedes se quedaban algo ahí en la luna como decimos, pero obviamente de aquí en adelante tienen que aprender ustedes a manejar estos conceptos y entender de qué están hablando cuando nos juntemos con alguien más que habla de estos temas, ¿de acuerdo? Sí, eso es cierto. Sí, ahí estaba revisando materiales que ha subido ahí, está bastante interesante. ¿Nunca le ha pasado que de repente alguien empiece a hablar del tema o antes quizás que no sabía un poquito menos y la gente, o sea, lo ve a uno y como dice, ya este me estará entendiendo, qué verdad, y uno también algo pensativo que no entiende mucho. Sí, eso es cierto porque hay unos compañeros que ya han estudiado, han sacado, han sacado leer esa carrera de ingeniería de sistemas y a veces ponen a hablar de cosas que lo dejan en las nubes. Es cierto, eso suele pasar. Lo importante es que ustedes, por eso le digo, vayan aprendiendo y el tema de los conceptos y etcétera, porque tal vez obviamente no se puede equiparar, digamos, al nivel del que puede tener otro, pero al menos sí entender más o menos de qué está hablando y de qué se trata también de lo que le está compartiendo o qué sé yo, porque de repente también se da esto, y esto siempre se lo digo a los alumnos, que cuando los demás se dan cuenta de que usted está estudiando, muchas veces también llegan gente queriendo probar a ver si ha aprendido algo usted, ¿no? Sí, eso es cierto. Entonces hay que tener... Hay varios, o sea, no estoy de acuerdo con esa forma, pero es lo que hay, entonces hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Hay que cuidarnos de por lo menos tener una idea, por eso es importante tener un poco de a lo que se le conoce como cultura general y es justamente lo que vamos haciendo con estos cursos. Ustedes tengan un poco de cultura general del tema y ya si ustedes quieren ahondar, digamos, en un tema en específico, pues ahí están las plataformas para poderse empapar un poco más del tema o por último ir a estudiar a otras instituciones especializadas sobre ese tema, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿Pero a usted nunca le ha interesado ir a estudiar una carrera o algo, un técnico? Bien, es que por el momento no, como iniciando en la vida policial casi no me cuesta en eso, como a veces se complica con los permisos y todo eso. Sí, tiene razón, algo así dicen, ¿verdad? Que cuesta con los permisos. Puede estar. Bien, este día vamos a tratar un tema que de hecho ya está ahí también en el sitio web con respecto a los documentos PDF que justo estábamos hablando y es el tema de las tablas. Las tablas son una herramienta indispensable en el uso de Word para poder presentar la información. Las tablas tienen, digamos, un beneficio, por decir así, a la hora de hacer documentos para poder colocar la información de una forma más ordenada. Hay que recordar que muchas veces nosotros tenemos información, la queremos presentar, pero a la hora de presentarla no tenemos, digamos, una herramienta que nos ayude a poderla dejar un poco más clara. Entonces, las, digamos, tablas nos ayudan justamente a eso, a presentar la información. Por ejemplo, cuando ustedes hacen alguna presentación, digamos, que les piden que presenten datos, que presenten nombres, cualquiera de esos temas, una tabla es ideal para poder presentar la información. Si nosotros no quisiéramos presentar la información o no conocemos, mejor dicho, del tema de las tablas, comúnmente nosotros tendríamos que, por ejemplo, imagínense escribir esto, ir dejando espacios aquí con la barra espaciadora y, por ejemplo, ir escribiendo, imagínense que yo quiero escribir los días de la semana. Vamos a ver, acá, voy a dejar espacio. Y así es como comúnmente se hacía antes que se, digamos, se utilizaron las tablas. Y también aún hay personas que lo hacen así que no conocen de esta herramienta. Entonces, las tablas ayudan a que esta información quede un poco más homogénea para que la gente las entienda. Porque muchas veces cuando presentamos datos estadísticos, por ejemplo, las tablas ayudan a que, como es un poco más visual, entonces las personas que lo van a leer o lo van a analizar, pues se les haga un poco más fácil. En las tablas, y esto es bien importante porque entender cómo se usan las tablas también da como una apertura para poder entender cuando ya nos toque ir o llegar a Excel, cómo funciona el tema de Excel. Entonces, pero aquí aclaro que las tablas en Word son netamente para presentar información. Caso contrario de Excel, que en Excel las tablas que hacemos allá son calculadas. O sea, ya podemos hacer cálculos para un lado, para otro, etc. Pero aquí en Word simplemente son para poder, digamos, tener una idea de cómo vamos a presentar cualquier información que se nos ocurra. Voy a utilizar, por ejemplo, esta herramienta para mostrarle más o menos cómo, antes de pasar a hacer una, y entendamos cómo funciona el tema de las tablas. Se lo muestro aquí con el uso de su herramienta favorita, Yacenia, que es el que más le gusta, para que pueda entenderlo un poco mejor. Cuando nosotros hacemos uso de las tablas, prácticamente las tablas, digamos, una cuadrícula. Esa cuadrícula tiene tres elementos indispensables que nos van a ayudar a poder entender mejor el uso de las tablas. La primera, digamos, herramienta o elemento del cual se componen las tablas, vamos a generar, por ejemplo, esta. ¿Sí puede ver esto, Yacenia? Sí, yacenia. Ok. O ingeniero, ahí no sé cómo le gusta que le diga. Ingeniero, está bien. Aquí, por ejemplo, utiliza usted un color, y lo voy a sombrear, vea. Esto que está de rojo, esto se llama columna. Y por eso es que comúnmente nosotros, cuando hablamos de nuestras casas, hablamos de otros inmuebles, qué sé yo, tenemos la tendencia a mencionar el tema de las columnas. Entonces, las columnas casi siempre van a tender a tener esta forma, que es una forma, vamos a minimizar esta, por ejemplo, para que vea que también podemos utilizar el Paint aquí. Entonces, vamos a utilizar esta, y vamos a ver si encontramos, aquí está esta, por ejemplo. Entonces, van a tener esta forma. La voy a pintar de otro color para que usted la aprecie. Y aquí le vamos a colocar esta, por ejemplo. Entonces, las columnas tienen una forma vertical, por eso la flecha indica que van hacia abajo. Pero, hay un elemento más que también se muestra, vamos a borrar este porque no nos va a servir. Y hay otro elemento. Entonces, ¿cuál es ese otro elemento? El otro elemento, lo voy a dibujar acá, ese elemento que está en un... ¿Qué forma tiene esto, Yesenia? Sería horizontal. Correcto, horizontal. Entonces, este formato horizontal, voy a dibujar una flechita por aquí. Este formato que tiene, esta la vamos a pintar de amarillo, aquí. Y esta la vamos a pintar así. Ok. La que está de color morado, esta se le va a llamar fila. Aquí la vamos a colocar. Miren, esta se llama fila. Ahí la vamos a poner en grande para que ustedes la vean mejor. Y vamos a ver. Aquí le vamos a cambiar el tamaño. Entonces, ahí está. Esta es una fila. Y también tenemos la otra herramienta como la que le muestro ahorita. En este caso, esta que es la fila y que tiene ese formato, también está la columna que ya dijimos que va a ser esta. Le vamos a poner el nombre por acá. Aquí es la columna. Entonces, llevamos dos elementos. Pero nos falta uno. Si nosotros imaginamos que esta en algún momento cortó a la que está de color rojo, por ejemplo. Entonces, cuando estas se intersectan, que de hecho, ustedes, me imagino, no sé si está en tránsito a ustedes, Yesenia. No. No, en seguridad pública. Ah, ok. Pero, por ejemplo, esto en el tema vial es como un Conesby, ¿verdad? Que tiene direcciones para todos lados. Entonces, donde se intersectan ellas generan otra figura. Esa figura la vamos a complementar acá y generan esta que está de color celeste. Esa figura de color celeste nos indica a nosotros que aquí vamos a colorear esta para que vea de un solo estamos aprendiendo aquí también para que vea que podemos utilizar Paint. Mira, aquí lo vamos a utilizar. Estamos pintando para que vea que se puede utilizar para cualquier cosa Paint. hasta para darle clases de Word. Ok, entonces, esto que está de este color tiene otro nombre y ese nombre está aquí. La vamos a cambiar. ese que está de color celeste por eso el color acá a ese se le va a llamar celda. Entonces, esto que estamos que estamos viendo acá son los tres elementos por los cuales se componen las columnas, perdón, las tablas. se compone de columnas, de filas y celdas. Entonces, vamos a mencionarlo por decir así. Las columnas van a tener un formato vertical, tal cual lo muestra la flecha. Las filas van a tener un formato horizontal y la intersección de una fila y una columna o una columna con una fila como usted lo quiera mencionar, a eso se le va a llamar celda, que es esto, donde se intersectan, donde se juntan, generan este pequeño recuadro y a eso se le llama celda. ¿Se entiende preguntas? Sí, se entiende. Lo he tratado de explicar así, versión fácil. Entonces, ahora que ya entendimos eso, nos vamos a regresar a Word y aquí en Word para poder ingresar o poder crear nuestras tablas, vamos a hacer uso de la pestaña que se llama Insertar. Entonces, nos venimos acá a Insertar, damos un clic y nos va a aparecer un comando que se llama Tabla, que es este que está acá. Le damos un clic y cuando nosotros nos situamos sobre ese comando, automáticamente en la parte de abajo se nos va, digamos, a mostrar como una cuadrícula. En la medida que yo me desplazo sobre la cuadrícula, se va a ir dibujando la tabla en mi página. Y aquí, yo por ejemplo, en este caso voy a hacerlo un poquito más pequeño para que lo pueda apreciar, creo, aquí. Vamos a ver, aquí creo que se ve mejor. Ok, vamos a ver, Yesenia, ¿cuántas filas y cuántas columnas hay aquí? Tres filas y cuatro columnas. Tres filas y cuatro columnas, ok. ¿Cuáles serían las columnas? Serían las verticales. Las verticales y las otras que van en formato horizontal se llaman como? Son las filas. Ok, perfecto. Bueno, ahora que ya tenemos definido eso, también tenemos que entender que cuando ellas se junten van a formar esos pequeños cuadritos y esos cuadritos, ¿cómo les llamamos? Son las celdas. Las celdas, correcto. Entonces, aquí usted dibuja la columna y automáticamente se va haciendo. Pero, yo siempre les digo a los alumnos cuando me toca que darles este tema que esta herramienta que se muestra en pantalla ahorita no es tan eficiente. ¿Y por qué? Porque comúnmente nosotros queremos hacer tablas mucho más grandes. En cambio, esta herramienta sería para hacer tablas así pequeñitas y que son, digamos, como tablas rápidas, por decir así. Entonces, no es tan eficiente esta herramienta, pero sí lo es esta. Entonces, mi consejo es que mejor utilicen este comando que está abajo donde dice insertar tabla. Le vamos a dar acá donde dice insertar tabla y aquí se nos va a mostrar un pequeño recuadro donde dice el número de columnas y el número de filas que nosotros vayamos a necesitar. Vamos a ver. ¿Tiene cuaderno por ahí, Yesenia? ¿O algo? ¿O algo hay que anotar? Sí. Hagamos algo. Le voy a dar tres minutos y así en su cuaderno o en las páginas que tenga dibuje un horario de estudio. Por ejemplo, que sea de lunes a viernes, digamos. Le voy a dar tres minutos, lo dibuja y me lo envía ahí al WhatsApp. Va, ¿Cómo vamos, Yesenia? Trabajando en ello. Muy bien. Cuando ya la tenga me la envía a WhatsApp. Va, está bien. ¿Cómo vamos, Yesenia? 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 Gracias. Muy bien. ¿Se mira, Yesenia? Sí, Isabel. Ok. Lo que yo le decía es que cuando nosotros, digamos, tenemos una idea, lo primero o lo ideal sería poder hacerla o dibujarla, así como usted ha hecho, y después la, digamos, la llevamos a un programa para poder materializarla. Es lo que usted acaba de hacer. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un horario de clases, que este es el ejercicio que estamos haciendo ahorita, debemos de tomar en cuenta varios elementos. Y lo que usted hizo es justamente lo que todos deberíamos de hacer primero. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros dibujamos o hacemos el cuadro o lo que sea, entonces nos hace como una referencia de cuántas líneas necesitamos en el caso del cuaderno. Y esas líneas, pues, se van a transformar en el caso de Word. ¿En qué, Yesenia? Sería en filas y en columnas. Ajá, correcto. Entonces, fíjese acá. Contemos entonces, vamos a ver, ¿cuántas filas y cuántas columnas necesito para generar la tabla que tenemos en pantalla, Yesenia? Serían seis columnas y cinco filas. Seis. No, permite. Seis. Cinco columnas y seis filas. Y seis filas. Ok, vamos a ver. Vamos a hacerlo entonces aquí. Vamos a ver. Dice, número de columnas sería, bueno, ahí estaría bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sería cinco. Cinco. Y aquí serían seis, me dice usted, ¿verdad? Ahí. Ok, vamos a ver ahí. Ok, cuando nosotros creamos la tabla, hay que tomar en cuenta, y por eso le pedí que lo dibujara, otros elementos. Porque la tabla, como tal, no es solo el texto que lleva, sino también lo otro. Entonces, pregunto, Yesenia. Y si nosotros tomamos en cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dijo usted, ¿verdad? Sí. Pero en la primera fila, ¿qué tendría que colocar yo, Yesenia? En la primera fila, si no me acuerdo, tendría que ir una fila para ponerle horario de clase. Ah, correcto. Entonces ya no serían seis, porque entonces ya utilizaríamos una más, ¿verdad? Sí, tendría que ser siete. Ajá, correcto. Hoy sí, ya me entendió. Entonces, vamos a agregar una más. Ojo con esto. Estamos pensando, estamos analizando esto antes de hacer la tabla. No, no quiere decir que cuando usted ya ha hecho la tabla, no pueda modificarla. Pero es ideal que usted, a la hora de crear la tabla, ya tenga todos los elementos y evite estar borrando. Porque al eliminar cosas, obviamente se desconfiguran a veces las tablas y ya se nos complica más. En cambio aquí, ya tenemos listo todo esto. Le voy a dejar acá, por ejemplo, que se ajuste al contenido. Esto es importante porque cuando nosotros le decimos que se ajuste al contenido, en la medida en que yo vaya escribiendo, se va a ir haciendo más ancha, por decir así, la columna para poder seguir acoplando el texto que yo voy escribiendo al tamaño de la columna. De lo contrario, pues tendríamos que hacer algún ajuste manual para poder desplazarla, ya sea a nuestra derecha, para poder ampliar un poco más el tamaño de la columna. Pero en este caso, si ya está la herramienta, pues entonces hay que ocuparla. Aquí dice autoajustar al contenido. Le voy a dar acá a aceptar y ahí tengo mi gran tabla. Ahora, esto que vemos acá, que está en pantalla, difiere mucho de lo que usted hizo acá. Pero ¿cómo lo podemos ajustar? Bueno, sencillo. En estas partes de aquí, en la parte inferior derecha, siempre vamos a encontrar este botón que nos va a permitir poder estirar un poco más o hacer más grande la tabla. Entonces, aquí con clic sostenido, voy a dibujarla, voy a soltar, y ahí, pues prácticamente ya tengo dibujada la tabla. Entonces, como ya nosotros ya tomamos en cuenta la primera, que la primera nos va a servir para otra cosa. Vamos a revisar el ejercicio acá y dice que en esta va a ir el primer día de la semana, que va a ser día lunes, aquí va a ser día martes, aquí va a ser día miércoles, aquí va a ser día jueves, y aquí va a ser día viernes. Si usted se fija, las columnas se están moviendo porque se están acoplando al tamaño. Aquí lo que hago, y aquí es bien importante aprender esto, porque la gente solo hace las tablas y no le da formato. Eso es como cuando usted escribe y no le da formato, quedan unas líneas más grandes que otras, unas están en mayúsculas, otras están en minúsculas, eso no se hace. Eso es un desorden. Entonces, lo mismo pasa acá. Seleccionamos todo el texto y aquí le vamos a dar formato. Primero lo vamos a dejar centrado. Y ya que lo tenemos centrado, le podemos dar también negrita, aquí. Ya tenemos eso resuelto. Ya son los días. Pero una parte de arriba nos falta el título. Nos falta el título de lo que sería el nombre de la tabla, como tal, el encabezado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todas las columnas. Para ello, lo hacemos con clic sostenido y se va a colocar esa sombra que aparece ahí. Entonces, esto va a depender mucho de las versiones que ustedes tengan de Word. en mi caso, la versión que yo tengo, cuando hago esto, me aparece una, digamos, una barra de herramientas flotando, que es la que usted ve en pantalla, y ahí puedo, pues, buscar una herramienta que se llama combinar celdas. Pero, si no es el caso, lo que tiene que hacer entonces, si no le aparece flotante, da clic derecho, y aquí le va a aparecer en el menú contextual donde dice combinar celdas, le da acá, y entonces hemos convertido lo que sería una, digamos, una fila que ahora es una fila compuesta, por decir así. Entonces, aquí lo que vamos a colocar, ¿qué dice aquí el título? Dice horario de clase, entonces venimos y escribimos horario de clases. Y aquí hay otro dato importante que quiero aclarar y que ojalá los demás también puedan apreciar. Las portadas que ustedes le hagan a sus trabajos, los encabezados, es una cosa, las portadas es otra. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con otro? Aclaro esto porque ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo donde dice horario de clases todo en mayúscula, pero solo es el encabezado. Aún los encabezados de los días, si ustedes se fijan, los he escrito también en mayúscula, pero el contenido no puede ir en mayúscula. ¿Por qué digo esto? Porque algunos están haciendo sus portadas de los trabajos que están presentando en mayúscula. Eso no es así. Lo único que pueden dejar ustedes en mayúsculas a lo sumo es, es, por ejemplo, el hecho del título que van ustedes a evaluar. De lo contrario, tiene que ir todo en minúscula. Aclaro eso porque a algunos les estoy bajando puntos justamente por eso, porque lo dejan todo en el caso de mayúscula. Entonces aquí lo que podemos hacer es cambiar el tamaño. Vamos a cambiar, de hecho, también la, vamos a cambiar el tipo de fuente y el tamaño de todo esto para que podamos tener, digamos, una mejor idea. Solo permítanme un momento, ya sé. Bien, ya volví. Lo que yo le decía es que vamos a cambiar entonces el tamaño de lo que sería aquí el título. Vamos a colocarle un tamaño, por ejemplo, que sea más notorio. Le vamos a colocar 16 en este caso y vamos a utilizar otro tipo de fuente también. Vamos a utilizar Arial y ahí va cambiando. Lo mismo acá, vamos a seleccionar todo, colocamos aquí, podemos colocar 12 y aquí le vamos a dejar también Arial. Miren, ahí está cambiando la estructura de todo. Ahora, ¿cómo llenamos lo demás? Bueno, lo otro era aquí que va a ir, por ejemplo, dice que va a ir lenguaje y luego un receso. Entonces, venimos y aquí ustedes pueden ir llenando esto. Esto que estamos haciendo ahorita es llenar lo que serían las celdas. Aquí, por ejemplo, luego dice que va a haber un receso. Vemos el receso y luego va a haber sociales, por ejemplo. Luego va a haber otro receso. Aquí y aquí y aquí vamos a colocar lo que sería, vamos a ver, matemáticas también en la parte de abajo. Aquí le vamos a colocar la tilde y aquí está. Ok, aquí hemos creado la primera columna, pero cuando nosotros, aquí viene otro factor también que a veces nos cuesta manejar con el tema de las tablas y es dimensionar que la tabla puede quedar dentro de una hoja. Si yo sigo estirando esta aquí, por ejemplo, hasta llegar acá, si usted se fija, va quedando un poco raro. Si un dado caso la tabla que ustedes van a hacer es demasiado grande y no cabe, o sea, aquí tendrían que utilizar más columnas y ya no caben, entonces ustedes pueden hacer lo siguiente. pueden venirse acá donde dice disposición y aquí le van a cambiar la orientación a la hoja, entonces normalmente va a quedar o va a estar en formato vertical y ustedes la pasan a formato horizontal para que pueda quedar un tanto más cómodo el texto. Entonces aquí, si fuera más grande, miren, aquí lo puede ajustar, de hecho ahí me pasé, vamos a medir más o menos cómo queda o a dónde puedo llegar, por ahí, pero si usted se fija no ha pasado a la siguiente página, aquí simplemente es un tema de espacio que aquí solo le quito un poquito y ahí queda ya en una, mira, y ahí quedó en una sola hoja. Esto es, a la hora de mandarlo a imprimir, se tiene que ver tal cual así, ¿no? Porque el problema es que muchas veces queremos imprimir la tabla o queremos guardar la tabla, pero la tenemos en un formato vertical y las tablas se van a acomodar pues dependiendo del tamaño y si lo demanda, pues lo ideal sería pasar al formato que estoy diciendo, ojo, eso es siempre que sea requerido, siempre que sea necesario, ustedes pueden cambiar acá en disposición la orientación de la hoja para que pueda quedar en formato horizontal. ¿Preguntas hasta ahorita, Yesenia? Ninguna, todo está bien. Ok. Ahora cuando estamos aquí, nosotros podemos empezar a darle lo que decía formato a las tablas. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar esto y entonces yo puedo empezar a colocar, vea, por ejemplo, colores de fondo, ese es el fondo, no ha cambiado el color del texto, sino es cambiar el fondo de lo que sería en este caso la fila y así puedo ir buscando colores que se acoplen al trabajo que voy a presentar y aquí hay que entender otra cosa. Tanto las tablas, tanto los documentos que ustedes entreguen y siempre se los menciono, siempre tienen que contextualizar a qué tipo de trabajo están haciéndolo, o sea, si lo están haciendo, por ejemplo, a una parvularia, pues entonces ¿qué se le ocurre a usted para un horario de clase, Yesenia? Tendría que ver la sección a la que va dirigida. Ajá, pero el diseño como tal, ¿cómo se le ocurre a usted un horario para parvularios? O para párvulos. Tendría que llevar horas en específico de, digamos, de 7 a 8 tal clase. Ah, buen punto, muy bien. Ajá, ¿qué otra cosa? Bueno, como generalmente con los niños de parvulario lo que hacen es que a veces le dan juega la maestra con ellos, le ponen como horas recreativas, algo así. Ah, ok, pero le está faltando un elemento ahí a esto y es el tema de que se tiene que ver un tanto más creativo el horario. Ustedes fijan, le ponen payasito, le ponen globo, le ponen todo esto. Entonces, por eso les digo yo que tienen que contextualizar lo que ustedes están haciendo. ¿Qué quiere decir? Si un día usted ya señal, la llama su prima o no sé, alguien y le dice, mira, fíjate que necesito que me haga o me deje hacer un horario de clases para los de parvularia, por ejemplo. Entonces, usted tiene que entender que el diseño va a cambiar o debe de hacerlo basado justamente en ese tipo de población a la que se lo va a presentar. Entonces, lo mismo pasa que de repente llegue su jefe que dice que lo manda a formar, le pida un horario, vaya, Yesenia, ya me contaron que vas a ir a estudiar, vas a ir a la universidad, entonces, necesito que me hagas un horario de las clases para saber a qué hora vas a estar en clase y cuándo yo puedo disponer de vos. Entonces, ¿qué elementos tendría que llevar en ese caso el horario, Yesenia? Bueno, en el caso de presentar al trabajo tendría que ser uno más formal, más para el área a la que va dirigido. Ah, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo venir yo y empezar a agarrar colores rojos, amarillos, etcétera, sino que tengo que ocupar unos colores que sean más sobrios porque la persona a quien se lo voy a mandar es un poco más formal, etcétera. Entonces, esto que yo les estoy mencionando es importante que siempre lo tomen en cuenta para todos los trabajos que ustedes hagan. Si usted, por ejemplo, no es su caso, pero la gente que anda buscando, por ejemplo, un currículum, un trabajo tiene que hacer su currículum basado en eso. O sea, si va a ir a presentar digamos el currículum a una empresa y que se encarga del área de impartir clases y todo eso, obviamente lo va a modificar y lo va a acomodar a eso. Si va a ir a algo que tenga que ver con el tema de desarrollo, pues lo va a hacer así y así lo va a ir acomodando. Entonces, lo mismo pasa con esto. En este caso, lo que hacemos nosotros entonces con clic sostenido buscamos un color que nos favorezca y ni siquiera tenemos que utilizar un color tan fuerte. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar estos y ya podríamos tener, digamos, esto modificado. Otra cosa importante es también que hay que recordar que comúnmente cuando nosotros imprimimos a no ser que, digamos, lo hagamos desde nuestro equipo, casi nosotros siempre imprimimos en blanco y negro. Entonces, también eso es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a imprimir en blanco y negro, pero yo el dibujo o, digamos, la pintada que le he dado aquí a las columnas y a la fila los hago con colores muy fuertes, es muy probable que a la hora de imprimirse no se vayan a notar o quede más fuerte esa área. Por ejemplo, si esto que está aquí ahorita yo lo mandara a imprimir en blanco y negro, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a esto que usted tiene o en pantalla acá le coloco color rojo? Entonces, es muy probable que a la hora de mandarlo a imprimir esto va a quedar mucho más cargado de negro y eso, pues, obviamente genera más gasto de tinta y también se puede ver en algún momento mal de tan exagerado que está de negro. Entonces, también eso deben de tomar en cuenta. Entonces, aquí, usted debe buscar colores que se pueden enviar. Ahora, con el tema digital, también hay que tomar en cuenta que muchas cosas ya no se imprimen, digamos, sino que también se comparten por correo electrónico. Entonces, también, en ese caso no necesariamente debe de dejarlo en colores de blanco y negro, pero, sí debe de tomar en cuenta que en algún momento ese documento va a ser impreso y entonces usted debe dejar colores que sean fáciles de poder manejar. Imagínese que yo aquí, por ejemplo, tengo este documento, le doy acá, le doy imprimir y así se me va a ver. Entonces, yo ya tengo listo un horario perfecto ahí, pero, ¿qué pasaría si yo vengo y cambio, por ejemplo, el color? Si yo cambio el color a la hora de imprimir, entonces, cuando imprima, digamos, puede ser que ya no se vaya a ver también. Entonces, todo eso deben de tomar en cuenta. Así se vieran los colores, de hecho, aquí está mostrando como una, digamos, una vista previa para que, de alguna manera, pueda mostrarse cómo se quedarían los colores que son más fuertes o intensos, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, usted siempre deje un color que sea fácil de poder manejar. Entonces, vamos a dejar esto por aquí y vamos a, entonces, ahora agregar otros elementos. Digamos que ya tenemos aquí el horario. Aquí lo tengo que seguir llenando, obviamente, pero vamos a hacer aquí como en las, en la televisión, ¿verdad? Que solo hacemos uno y ahí después lo llenamos, pero nos falta otro elemento. El otro elemento es, por ejemplo, que aquí abajo usted, digamos, quisiera, por ejemplo, colocarle quién lo elaboró o quién es el responsable, cosas así. Si usted desea mover la tabla, aquí va a haber un botón con clic sostenido, puede mover la tabla hacia arriba, por ejemplo, vea, o hacia abajo, como usted quiera. Y aquí ya me quedó un espacio. Entonces aquí le puede colocar elaborado por y le pone dos puntos y le pone el nombre. Aquí le pone el nombre de quién. Pero también puede ser que en vez de elaborado por, usted le coloque responsable. ¿Responsable de qué? Responsable de ese horario, o sea, en su caso, o la persona responsable que le está autorizando ese horario también. Podría ser. Entonces podría, lo vamos a dejar aquí responsable para que se vea. Y entonces usted me va a decir, pero ingeniero, ¿y no le puedo poner una, algo ahí como una línea para que puedan firmar o escribir el nombre? ¿Qué sé yo? Sí puede, pero como ya ahora ya sabe usar las formas, entonces se viene a insertar, le dan formas y aquí están estas líneas. Y entonces aquí, por ejemplo, solo viene y la desplaza hacia acá. Miren, y ahí tiene dibujada, por ejemplo, esta. En este caso, aquí puede también usted cambiar el grosor, ponerla un poco más grande o un poco más pequeña. Eso ya es un tema de las formas, ese tema ya lo vimos, ya lo manejan ustedes. Entonces ahí pueden colocar, en este caso, pueden hacerla más para allá y si usted se fija, hay como un recuadro verde que aparece, eso indica que ahí se está alineando, miren, y entonces ahí está perfectamente alineado. Entonces, si yo toco esto y lo voy bajando, lo puedo ir dejando justamente ahí y ahí va a quedar alineado. Entonces, ahí ya tengo eso. Otro elemento que falta es lo que estábamos hablando. Imagínese que usted quiere, por ejemplo, agregar logotipos al documento que comúnmente siempre se agregan, ¿no? Entonces, para ello, nos vamos a ir a insertar, le vamos a dar en formas y aquí, si usted tiene los logos en su computadora, le va a dar en este dispositivo. Pero si tiene, o digamos, imagínese que usted va a hacer, por ejemplo, un horario para un centro escolar, ya tienen el logo, ya tienen un sitio del centro escolar o va a hacer un trabajo para la universidad y ya tiene un logo también a la universidad, entonces puede venir usted acá y puede decir imágenes de archivo o imágenes en líneas para descargarlas de internet. Solo que en este caso, esta que estoy mostrando, se recomienda cuando tienen una conexión a internet. Si no tienen internet, entonces no. Tendría que usar la primera opción. Entonces, por ejemplo, universidad. Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro algo de acá. Vamos a ver. Universidad de El Salvador. Entonces, aquí he buscado, vean, aquí están los logos, por ejemplo, o algo que quiera buscar. Aquí, pues, coloca el que más le parezca. Aquí hay de otras universidades también. Entonces, voy a colocar a esta porque se ve un poco más clara. Le doy un clic, a ver si la puedo descargar y le voy a dar insertar. Entonces, aquí tengo la imagen. Voy a quitar estas referencias que no me sirven. Y aquí, pues, ustedes ya saben cómo trabajar estas imágenes. Esos son temas que ya vimos también. Entonces, en eso no me voy a detener. Solo lo que sí voy a hacer es que voy a tratar demostrar cómo colocarlo como si fuese, por ejemplo, un logotipo. Voy a hacerlo un poco más pequeña la tabla. Voy a bajar esto. Voy a bajarla para acá y voy a mover también la tabla para acá. Para dejar un espacio. Entonces, este espacio, aquí acomodo la imagen a mi gusto. Y ahí puedo dejar ya el logotipo. Puedo buscar, digamos, otra imagen. Siempre vengo a insertar a imágenes. Aquí, imágenes en línea. Y aquí vamos a buscar, por ejemplo, vamos a ver. ministerio de educación, por ejemplo. El Salvador. Y aquí, bueno, aquí tendríamos que buscar el logotipo. Vamos a ver si encontramos algo. Si hay algo parecido. No. Bueno, podemos buscar o podemos poner también. Vamos a ver aquí. Esto es común a la hora de hacer documentos también. Bueno, parece que no me deja. Vamos a ver. Bueno, aquí no lo puedo encontrar. Entonces, voy a bajar acá y me voy a buscar en internet convencional. La idea que vamos a hacer es que vamos a buscar el logotipo y lo vamos a colocar en el otro costado. ¿Para qué se hace eso? Porque comúnmente nosotros siempre en los documentos que son un tanto formales debemos de colocar los logotipos de las instituciones que hacen referencia. De hecho, digamos, si ustedes van a colocar algo del trabajo de ustedes, pues me imagino colocan también lo que son los logotipos. Entonces, aquí vamos a colocar escudo de El Salvador. Aquí lo tenemos. y vamos a utilizar este, por ejemplo. Voy a descargar este. Ok. De hecho, aquí también le pueden colocar ustedes que sea en formato PNG para que se vea un poco mejor. Vean aquí, vamos a utilizar este, por ejemplo. Lo voy a descargar o lo voy a copiar como ustedes quieran. En este caso, le voy a dar copiar y lo voy a llevar a Word y aquí le voy a dar pegar. Aquí lo estoy pegando, aquí lo voy a colocar como ya sabemos para poderlo trabajar. Ahí pueden utilizar ustedes el que quieran. Yo he utilizado ese negro para efectos, pero también podemos utilizar, vamos a ver, vamos a descargar otro. podemos utilizar uno que esté en formato en blanco. Aquí, por ejemplo, vamos a ver este. Este se ve bonito, solo que está muy pequeño y eso es bien importante también que cuando ustedes coloquen imágenes ya sea el logotipo, aunque sea el logotipo, deben de buscar que sean imágenes que tengan una buena calidad. Para eso, ustedes le pueden colocar aquí en la búsqueda que sea en HD, por ejemplo, para que tenga una mejor resolución la imagen que ustedes vayan a descargar. ¿En qué va a beneficiar eso? Va a beneficiar en el sentido que a la hora de ustedes manipular la imagen no se va a distorsionar tanto porque tiene una buena calidad. Vamos a llevar acá otra nueva y aquí tenemos otra. Miren, es como más grande de hecho. La vamos a manipular como ya sabemos. La vamos a hacer más pequeña y aquí pues pueden elegir ustedes la que mejor les parezca. Voy a quitar esta para que no me haga digamos ahí como un tanto efecto extraño el color negro y aquí solo trato de alinear los logotipos. ¿Ven? Aquí vamos a ver esta. Aquí está. Ahí aparece una línea verde. Esa indica que está alineada. Entonces lo voy a dejar por ahí. Entonces aquí cuando digamos yo ya tengo por ejemplo que mandar a imprimir simplemente me voy a archivo le doy a imprimir y entonces ahí va tomando forma el horario. Si yo le quiero colocar pues más colochos como decimos y cosas aún usted puede descargar ya hay marcos por ejemplo marcos para Word por ejemplo. Entonces ahí pueden descargar ustedes una gran variedad de marcos y esos marcos los tienen que acomodar como una imagen para que esos queden vean ahí hay un montón de marquitos que ustedes pueden agregar al documento para que eso van a quedar justamente acá van a quedar aquí para que se vea mejor. pero esto que estamos haciendo es para cuando fuese un documento formal. Si fuera un documento un tanto más informal o entonces ahí sí tendrían que hacer ustedes uso de otras herramientas que fueran un poco más vistosas digamos porque imagínese quisiera hacer el horario de clases para los niños entonces aún usted puede buscar por ejemplo la misma palabra aquí puede buscar donde diga horario de clase y aún le puede colocar que sea en 3D por ejemplo donde lo puede descargar vamos a ver y aquí dice está gratis miren ahí pueden descargar ustedes pueden utilizar alguna plantilla que ya exista para poder solo llevarlo allá aún pueden buscar imágenes para tomar ideas y por eso es que muchas veces siempre a la hora de la evaluación yo les evalúo esto porque no es igual que el alumno venga y solo por decir así deje ahí arrojadas las cosas en una en una hoja y dije bueno yo ya entregué mi mi evaluación con mi tarea a aquellos que de alguna manera hacen un esfuerzo extra vea este horario por ejemplo ahí mire como aparece Yesenia que le parece este está bonito si está bonito entonces lo que voy a hacer es que le voy a le voy a compartir esta imagen acá en el quiero ver vamos a ver le voy a compartir una imagen y esa imagen usted la va a tratar de emular en word y me la va a mandar como una tarea que va a tener hasta el día quiero ver viernes para poderme la enviar ¿le parece? si está bien ok aquí todo esto lo puede hacer todo esto se puede hacer tal cual como como les he explicado este día aquí está un horario simple básico pero funcional que quiere decir eso que lleva los logotipos lleva la información necesaria y tiene un diseño digamos que puede entregarlo a cualquier autoridad institución y le va a funcionar ahora la tarea de ustedes va a ser elaborar uno pero que esté orientado para en el caso de los niños un horario de niños así que sea un poco más llamativo como el que se mostraba en pantalla voy a mandarles una imagen para que ustedes traten de emular ese o otro que sea parecido a ese y me lo envían en un documento de Word y aquí aclarando antes de terminar la clase quiero aclarar que los documentos que ustedes ya sea en una tarea ya sea en una evaluación que me van a enviar no necesitan que yo les coloque ahí que tengan que enviármelo en Word siempre me lo tienen que mandar en Word porque me lo tienen que mandar en un formato de Word porque es la forma que yo evalúo el documento que ustedes enviaron en formato PDF como es un como es un formato cerrado que ya viene digamos para no modificarse entonces eso no permite que yo pueda visualizar por ejemplo Yesenia si usted utilizó Calibri o utilizó Arial en el caso de la fuente si qué tipo de tamaños utilizó para qué cosa no lo sé porque no puedo verificar eso entonces siempre que ustedes envíen una evaluación o envíen una tarea lo van a hacer en formato de Word y si en dado caso es necesario que lo envíen en PDF yo les voy a colocar en las indicaciones que lo envíen en ese formato ¿de acuerdo? entendido muy bien ¿alguna pregunta Yesenia o algo que tenga que decir antes de que nos retiremos? no ninguna ninguna ok vamos a llegar hasta acá con la clase entonces espero esté pendiente ahí de los materiales que les voy a subir al sitio web para que pueda seguir alimentando su conocimiento y a la vez también recordarle que siempre tratemos de estar revisando las clases si en dado caso algo se le escapó acá puede volverla a revisar y poder seguir practicando también en el documento que les voy a compartir hay una serie de ejercicios que me gustaría ustedes hicieran que los practicaran para que tuvieran pues una mejor habilidad a la hora de la próxima clase así que si no hay más preguntas entonces nos vemos en la próxima clase cuídense gracias igual